Esto es Once por Lado, el programa número uno de fútbol de Hinchas para Hinchas. Bien, ahí, ¿cómo anda Licencioli? Bien, acá un día más de ser felices, doctor. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien, aquí estamos, un día más en la oficina. Compartiendo con usted, Lice, compartiendo con la gente aquí que nos acompaña siempre en el canal. Saludos a todos. ¿Y qué es esa belleza que lo acompaña a su derecha? Beleza, esta belleza es Once por Lado. Y por este otro lado, esta belleza es Juan B, nuestro hermoso y querido compañero, patrocinador. Todas las cosas lindas que uno podría decir al respecto. Y yo les quiero contar, gente, que para todos los fanáticos del fútbol, o sea, todos ustedes y nosotros, ahora pueden apostar por su equipo favorito con mis socios de OneBet. Son nuestros compañeros acá en un segundo lado. OneBet es una de las mayores casas de apuestas en el mundo, que trabaja con el FC Barcelona, la Liga, la Serie A, entre otros. Puede realizar apuestas y obtener grandes ganancias ahora mismo solo para nuestros suscriptores. OneBet ofrece un bono de 130 dólares, licenciado. Caramba, señor, pero para esto hay que participar, hay que compartir, hay que hacer algún concurso, sorteo. ¿Cómo es esto? Solo con el código promocional de Once por Lado. Entras a la página, te registras, ponemos el código promocional, chin, chin. Vamos, ¿cómo los quiere OneBet? ¿Y cómo los quiere Once por Lado también? Así es. Así que, gente, ya saben, no se pierda la oportunidad, regístrense y comiencen a hacer sus apuestas ganadoras. Acá abajo en la descripción del video está el enlace y el código promocional para que puedan empezar a hacer ahora mismo sus apuestas y comenzar a ganar. Pero bueno, doctor, ¿qué nos trae el día de hoy? El día de hoy tenemos un video muy especial preparado, dedicado a un jugador icónico de los lloros, de los griteríos, de los escándalos en la cancha y fuera también. Pero sobre todo de la simulación. Más vale que Neymar tome nota. ¡No antes! El top número 3 está Raúl Antonio Gutiérrez Luna y dice Y tiene mucha razón Raúl, en el sentido de que, claro, la idea del VAR es buena, la tecnología es muy válida. ¿Cuántas veces uno quiso que la jugada pueda ser vista en la televisión por el árbitro para que corrigiera la decisión? Pero nos damos cuenta que, finalmente, ese no es el problema, sino que es las personas que lo interpretan. Más allá de eso, yo soy de la idea de, llévemoslo a la gente, no seamos tan, tan, tan minuciosos, le quita un poco el sabor al fútbol. Pero bueno, esa es una discusión para otro día. Número 2 El número 2 Nos habla Mike HP y nos dice Mis hermanos chilenos, tuve la oportunidad de conocer a un chileno en la universidad. Mi amigo venía de Intercambio, increíble persona y gran ser humano. Es fácil entendernos entre Mapuches y Mexicas. Somos un pueblo hermano. Saludos. Saludos, estimado. Saludos, Mike. Número 1 Y en el top número 1 está Fernando Hernández. Y dice, su pinche madre, ya está, transacciones internacionales ahí en 11 por el lado. Venga muchachos, rifan y rifado el OneBet, ¿eh? Bien ahí. Bien, OneBet. Maravilloso. Bonus Track Y en el Bonus Track de esta semana nos habla, nuevamente, un conocido de este canal. Creo que ya salió anteriormente. No sale hasta en la sopa, ¿eh? Así es. Y es Manuel Jiménez que nos dice Suscríbanse. Háganlo por Pipo. Por Maginer. Háganlo por Maginer, Pipo. Tengo mucho miedo, Maginer. Tienes que hacerlo por mí, Pipo. Manuel, tú sí que sabes, ¿eh? Vamos al video. Tienes que hacer la mano después. Y creo que Kidd se ha ganado. Y se paran como si nada. Ese es el fútbol que gusta, ¿no? Es el fútbol de antes. A ver. Mira, mira. ¡Fua! Uf, el viejo fútbol inglés. Sí. Uf. Y está Zlatan, ¿eh? Echó un yogurín. Echó un yogurín. Un yogurín, pero pegándole a Maldini. Chucha. No, Maldini pegándole a Zlatan. Ah, ahí tenía más sentido, ¿eh? Sí, sí. Mira ese. Y se paran de inmediato, nada de estar simulando aquí. Nada de alegarle al árbitro. Sí. Otro fútbol. Otro fútbol. Cacho. ¿Y las tarjetas dónde están? No existe las tarjetas. No existían las tarjetas. No existían. Ahí le quiere dar. Ahí le quiere dar uno. ¡Wow! Lo sacó de la cancha, güey. Lo sacó de la cancha, una patada. ¿Y tarjeta o no? Nada. Nada. Ni está preocupado el árbitro. Digamos que la tarjeta roja se inventó para el Mundial del 82. ¡Wow! ¿Cómo le tiraba patadas ahí? ¡Oh! Bueno, cantonado, brígido, ¿eh? Mira cómo se para así. Cantona contra Vinnie Jones. Esos pesados los dos. ¡Wow! ¡Wow! Y se para de una, ¿eh? Muy bien. Muy bien. De verdad, eso es unos cracks, ¿eh? Podríamos decir que son... Representan la gallardía, representan el coraje, representan la compostura también, en que no puedes demostrar debilidad a tu adversario. Sí, ahora también detengámonos a ver de que era más sencillo para el árbitro, por lo menos en este video, es su trabajo, porque no tenía esta montaña de jugadores que iban a pedir tarjetas, o que se quedaban en el piso alegando, o pidiendo una tarjeta. Exactamente. ¿En qué se ha convertido el fútbol, señores? Aunque también seamos responsables, y bueno, este tipo de fútbol que acabamos de ver en este video, acortó bastantes carreras. Sí, sí, claro. Igual ha ido mejorando en algunos aspectos el fútbol y en otros, definitivamente esperando. Sí, es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué tiene que hacer ahora la gente de la Nación 11? Por supuesto que tiene que suscribirse si le gustó este video, darle a la campanita. Creo que estoy apuntando a OneBet, no me veo. Por acá, entonces, bueno, puede seguirnos también en nuestras redes sociales. Siempre, si es que quiere aparecer también en los top 3, algún comentario siempre va a ser leído y bien recibido, no sé por el lado. Y, por supuesto, puede utilizar nuestro código promocional de OneBet. En su primera apuesta puede llegar a recibir hasta 130 dólares. Así que, una maravilla, doctor. Una maravilla. Qué grande OneBet. Ya saben, aprovechen esta oportunidad porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. Así que, si aún no te has registrado en OneBet con el código promocional de 11 por un lado, estás a tiempo. El enlace y el código están en la descripción. Eso ha sido todo el 11 por un lado. El programa número uno de fútbol. ¡Tres chas para el chas!